¡Suscríbete! ¿De dónde crecen las palmas? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crecen las palmas? Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guatira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es tan verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es tan verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un ciego herido Que busque en el monte amparo Guantanamera Guatira, Guantanamera Guantanamera Guajira, guajada, amera Cultivo la rosa blanca En julio como en enero Cultivo la rosa blanca En julio como en enero Para el amigo sincero Que le da su mano plancha Guantanamera Guajira, guantanamera Guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Gracias.